Dos gartenias Con ellas quiero decir Te quiero y te adoro Mi vida Con esta razón por ti Porque son tus corazón y el mío Dos gartenias para ti Que tendrán en el calor del futuro Esos pedros que te vi Y te hablan Te encontrarán en el calor del futuro A tu lado Mi vida Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta verán Que tendrán Nada te quiero Poros y una parada Las garderias de mi amor hacen muy bien Y no es porque me he adivinado Que tu amor me atrae en mi mano Porque mis dedos Ya sabes Los que tienes Tanjón Tus que las hizo Têm Tus que la verdad Es Lanc going Te 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 Y te hablarán, oye, cuando estás conmigo, ya sabrera que herirá, me quiero, por hoy una tarde, las galerías de mi amor se fueron. ¿Por qué me ha limitado? ¿Qué tu amor me ha traicionado? ¿Por qué existe otro bien? ¿Por qué me ha limitado? ¿Qué tu amor me ha traicionado? ¿Por qué me ha limitado? ¿Qué tu amor me ha traicionado? ¿Por qué me ha limitado? ¿Qué tu amor me ha traicionado? ¿Por qué me ha traicionado? ¿Por qué no? ¿Por qué me ha traicionado?